A ver, todo el mundo, a bailar Hay que festejar que mierda es Venga A ver, a ver, a las mujeres de Jalisco ¡Qué sentiste! ¡Qué sentiste! ¡Qué sentiste! ¡Qué sentiste! ¡A ver, a las mujeres de Jalisco ¡Venga, a las mujeres de Jalisco ¡Venga, a las mujeres de Jalisco ¡Venga, a las mujeres de Jalisco ¡A las mujeres de Jalisco ¡Venga, a las mujeres de Jalisco ¡Venga!